¿Qué es el futuro de un sector clave en la comunicación? Y también en cómo pasar a la acción mediante la comunicación ejercida de maneras responsables. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid que yo presido somos muy conscientes de ello. Por eso, desde el primer día, la comunicación forma parte fundamental del proceso de toma de decisiones de nuestro Gobierno. La Dirección General de Comunicación de nuestro Gobierno está presente en todos los órganos de dirección y en la toma de sus decisiones. Lo que nos permite siempre incorporar su capacidad de anticipación, su capacidad de análisis, su capacidad también de adaptarnos en las decisiones a la situación. Y su conocimiento, sobre todo, también para hacernos llegar a los ciudadanos nuestras decisiones de manera más eficaz. Quiero invitarles a ustedes a que conozcan Madrid, que aprovechen nuestra gran oferta cultural, de ocio, gastronómica. Madrid es una gran ciudad, es una gran región. Y ya que están ustedes aquí y son expertos en la cosa, les agradecería que comunicasen todas estas bondades a todo el mundo. Y les dijeran que aquí todos van a ser bien recibidos porque aquí Madrid se caracteriza por acoger bien a todo el mundo. ¡Gracias!